El de los ojos blancos Apenas verano y parece que estamos en fin de año Mis palos sonando por todo castaño Roncándome de guerra y estás viviendo adentro del baño Otro fantasma de jodeo y voy a llegarle por el caño Cuando le prendo no hay quien viva Se están quedando con las balas arriba Ando con todos mis diablos dando chivas Las travas y verde oliva 300 por las balas explosivas Soy un diablo, soy morán en la ofensiva Con máscaras y guantes antes del corona Una nota cabrona Se muere el que traiciona y lo tiro por tu zona H reflexiona, tú no eres esa persona Después que te dé 200 te quemamos en la sedona Cáigale una clope no te hace real No puede ser real, cabrón, si tú no eres legal El palo grita cuando te vea 24-7 baby aquí se josea Cáigale una clope no te hace real No puede ser real, cabrón, si tú no eres legal El palo grita cuando te vea 24-7 baby aquí se josea Dios me da la bendición a nadie envidio Y si un día me capturan Los míos me rescatan como vidrio Persecuso en de delirio, transmisión y todos los vidrios Yo con toda esa mierda alidio y con todo esto por costibio Me dicen el marciano atrás del plato Un asesino nato, te la juegas y te mato El hijo de puto es Guanamato Chillando goma y fumando gelato Los míos nunca matan por contrato Cabrón, yo soy un gante, nunca cambio respeto por atención Y si te montas de misión, pues no te dobles la prisión Pedales de colección, aquí todos somos de acción Tratan de meter presión y terminan en depresión Cáigale una clope no te hace real No puede ser real, cabrón, si tú no eres legal El palo grita, cuando te vea 24-7, baby, aquí se josea Cáigale una clope no te hace real No puede ser real, cabrón, si tú no eres legal El palo grita, cuando te vea 24-7, baby, aquí se josea Hansel Lachert de los ojos blancos Loyalty Meraíme, pa Alcagedas, incorpore Meraíme, lo ve Meraíme, cha Meraíme, let's La produce Yeti Rock